Nuestro sol reaparece en el horizonte de nuestra madre tierra. A nuestra generación corresponde continuar la construcción de la raza humana de todos los colores. La luz que alumbró a nuestros abuelos regresa y nos da su calor para continuar la obra del gran espíritu creador que se expresa a través de todas las fuerzas de la naturaleza y del hombre. Como legítimos herederos y portadores de los principios filosóficos de nuestros ancestros, salimos a la luz pública después de cinco ciclos de envilecimiento y silencio, con la fuerza de nuestros valores espirituales, para rescatar la identidad de la energía cósmica, de la existencia que conduce a la realización personal del ser humano en equilibrio con la naturaleza. Nuestros principios sustentan la hermandad de todos los seres humanos y con todas las formas de vida constituimos una misma familia cósmica. Somos una sola raza de cuatro colores, blancos, rojos, amarillos y negros, que, con nuestras diferentes mezclas, tenemos el mismo origen y compartimos principios similares. Por tanto, aceptamos todas las expresiones de la energía y de la vida en la tierra y el cosmos. Somos la genuina manifestación de un espíritu creador que cada quien concibe de forma muy personal, basados en el principio del respeto a todas las creencias, es que también esperamos consideración para la nuestra. Con el reconocimiento que hemos obtenido, esperamos no sólo el respeto, sino comprensión y participación para volver a las fuentes de inspiración de nuestros abuelos, cultivando y venerando las diferentes formas de energía y de vida en la naturaleza y en nosotros mismos. Desde ahora dejamos muy claro que nosotros no realizamos sacrificios humanos ni adoramos diferentes dioses, como por ignorancia o dolo, se les ha achacado a nuestros antepasados. Con nuestra fuerza puesta en Teotl, el gran espíritu de la creación, realizamos nuestras diferentes ceremonias sagradas para fortalecer nuestro espíritu y guiar nuestra existencia en comunión con las diferentes formas de energía de la naturaleza y con apoyo mutuo entre quienes compartimos los mismos principios para construir una vida superior. Todos nacemos libres con el destino innato de recrear la vida por el principio de la dualidad creadora hacia niveles superiores. Hago un llamado a todos los hombres y mujeres de la Tierra para recuperar nuestra memoria ancestral, inspirándonos siempre en la inteligencia cósmica para fortalecer nuestra voluntad. Tezcatl, Poca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, memoria, inteligencia y voluntad son los elementos fundamentales que nos permitirán enfrentar con éxito los grandes problemas que azotan a nuestros pueblos. El nuevo sol que está naciendo en cada uno de nuestros corazones será la energía inspiradora que nos conduzca a un mundo sin hambre, sin destrucción, sin muertes prematuras, sin rezagos sociales y con justicia y respeto. Hacer correr este mensaje de un abuelo del Consejo de Ancianos de Anáhuac.